Gracias, Chinita. ¿Cómo está el ambiente, chicos y chicas del compite? ¡Arriba la mano! Qué bueno contar con su presencia una vez más. Vamos a entregarles lo mejor de nuestra música. Nuevamente el agradecimiento a los amigos de la Junta Directiva por la invitación que nos han realizado. Vamos entonces a ritmo ranchero con esos temas que nos han solicitado. Pásenla muy bien. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Átale! ¡Eso! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que decimos. Y van solloos en la tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte desde aunque tanto vivimos? ¡Bésame así despacito! ¡Bésame así despacito! Y alarguemos el destino ¡Bésame así despacito! ¿Cómo? ¡Bésame así despacito! Y ciérrame las puertas en la cara Pásame con otro por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si tengo de quererte Vuelven a decir que no me quieren Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir del necesito Ya lo sé Que aunque llore de piedras de flores No vas a volver Ya lo sé Pero mi corazón como diablo Se lo hago entender Ya lo sé Y aunque tú no me quieras Tú siempre te recorreré Mírame Dime tú que te pida, te llore Te ruega y te colore No vas a volver Voy a matarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el tanto que lloro Es por el tanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no me despreciaste Para ti no valgo nada Dime tú que es el hombro más que lloro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Estoy en el rincón de una cantina Oyendo la canción que yo pedí Me estás sirvió morida Ni te quieras Ya va mi pensamiento Rongo a ti Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí Yo más me recordé De amarga corazón Y no hay una mujer Que va a acabar Quien no sabe en esta vida Una canción desconocida Que no tenga un mal amor Quien no llega a la cantina Exiguiendo su tequila Y exigiendo su canción Me estás sirviendo Y ajena de mezcrimos Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita no la mente Que yo le pido Que no tengo que no sé Ahorita que se fue La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor Y en tu amor Y en tu amor Y en mi amor No está quedando Y en tu amor Si me parco el corazón No quiere resignarse Escúchale triste a Dios Que sea tu retirada Por darle bien la suelta A mis antojos Por no tener conciencia Del abismo Por eso ayer le hice Llorar sus ojos Y en mis ojos también Hacen lo mismo Por no pedir los pasos Que tomaba Por eso es que Llegaron a la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy Como estoy Como mi alma rota ¿Qué tal, qué tal Se siente el corazón? Ahora sí me pegaron Es cara, cara, cara La traición Y a ti te la cobraron Por no pedir los pasos Que tomaba Por eso es que Llegaron a la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy Como estoy Con mi alma rota Que bonito A ritmo ranchero Seguimos complaciendo Todas las parejitas De este maravilloso convite Un convite mixto Sí, señor Siempre demostrando lo mejor Las diferentes coreografías Que nos traen A presentar En este día Súper especial Familias y amigos A pasárselo a lo mejor Gente bonita Ya en casita también Continuamos A través de producciones Discovery Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Bueno, venga el aplauso Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso para toda la pareja Del convite Juventud Jocoteca Desde la primera Hasta la última pareja Disfrutando de su presentación Maravillosos trajes Que tenemos en la pista A todos nuestros amigos De acá de San Bartolomé Jocotelango Y todos los visitantes Disfrutando de este Maravilloso convite Juventud Jocoteca Jocoteca Vamos entonces a complacer Vamos a entregarles música Para que sigan bailando Uy, uy, uy Vino Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Si poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo he mi adorado Alguien como tú me encanta Y poco a poco yo he mi adorado Oh, mi alma y mi corazón Son, son para ti Ya no sufran botesinos Ya no sufran botesinos Y a veces que pasan tantos días Sin escuchar tu voz Y a veces señal, será que de ti me empecé a enamorar Están naciendo tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo el mundo Desde el tercer día Desde el tercer día Me atreví a besar tus labios A amasarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto Será que de ti me empecé a enamorar Románticamente diferente Por primera vez Conocí Lo que hice al corazón Y enamorado El tres de árbol El tres de árbol El tres de árbol Nunca me quedará Y que nunca sabes Lo que siento yo Siempre te amaré Y tú siempre serás Vida de mi vida Amor es de mi amor Siempre te amaré y tú siempre serás Vida de mi vida y tú nunca tardar Serás con mi secreto hasta el fin No, 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 no No quieres nada de mí Pero, ¿cómo te olvido? Si cada día me quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar tantas salidas Tú necesitas amor entonces Allí estaré yo Pero venga el aplauso, fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para todas las parejas del convite Es nuestro amigo Carlitos Un saludo especial ahí, Carlitos, buenísima onda Disfrutando en esta mañana especial A todos los cuates que hoy Se han dejado venir de distintos lugares A compartir y a disfrutar de la feria De acá de Samba, Tolomé, Jocotenango ¡Vaya! ¡Fueritos cuatesinos! ¡Vaya! ¡Fueritos cuatesinos! 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 ¿Saben quiénes somos? ¡Sí! ¡Insuperables! ¡Nos sabes! ¡Pollero! Eso son los especiales para El Garzón Para Tomasa Crescina Aquino Para Carlos Zacarías Hernández Mis amigos Pochitos Son Morales Buenísima onda para Mili Soberanis Disfrutando la música de Miguel Ángel Sur Tomasito Insuperable Para José López Con mucho cariño, saludos especiales ahí Pásenla bien ¿Dónde está la primera pareja? ¡Échale! ¡Eso! La última pareja ¡Vamos chicos! Ya me voy de la ciudad Ya me voy de la ciudad Para mi pueblo querido ¡Muy bien! Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Vivir así como vivo ¡Oye! ¡Y a todos saben mojitos! ¡Venga me convencí! ¡Venga me convencí! Tengo lindo que es el campo ¡Oye! Porque puedo vivir, porque puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ay, yo cuando volveré a visitar Después yo te nací Ay, yo cuando volveré a visitar Después yo te nací Uy, lo que se me mola, lo que se me mola Uy, te sabes en el cielo Porque la ciudad, por eso es que la ciudad No la cayó por mi pueblo Al mí me convencí, al mí me convencí De lo lindo que es el campo Porque puedo vivir, porque puedo vivir Con la que yo quiero tanto Ay, cuando volveré a visitar el pueblo de Nací Ay, cuando volveré a visitar el pueblo de Nací Uy, vaya, vaya Rico Que bonito, continuamos con Más de la Cumbia Presente en este día súper especial En la segunda presentación de los chicos del convite Que se escuche el aplauso, vengan el aplauso Que se escuche el aplauso Maravillosa presentación de los chicos del convite Saludando desde la primera hasta la última pareja Sí señor, qué bonito, un convite mixto Le van dando todas las presentaciones Sus diferentes pasos y coreografías A presentar en este día súper especial Con la linda gente de San Bartolomé Y visitantes también Saludos para Rigo Montesinos De parte de Carlitos Montesinos Ahí con mucho cariño Para Rigo ¿Dónde está la primera pareja? ¿Cómo está ese ambiente? Arriba la mano Todas las parejas arriba la mano Todas las parejas arriba la mano Muy contentos los chicos y chicas De poder compartir esta fiesta muy especial Saludos a todas las parejas Que se han esmerado Para presentar un espectáculo De primera calidad Muchas felicidades Cada año Mejor espectáculo Felicidades a todas las parejas Vamos a continuar Con más de los temas solicitados Y a seguir bailando chicos del convite Porque la fiesta sigue Maestro Vamos a complacer entonces Con mucho cariño Agradecimientos sinceros Señor alcalde Su corporación municipal Por invitarnos Compartir con todos ustedes Nuestra música Amigos del convite De Juventud Jocoteca Ahí le va a mandar la música Jocoteca ¿Oyeron? Oyeron? Adiós Jocoteca Quality Bermito Fida Con mucho swing Baby, pa' que me comprendas Gozando Baby, pa' que me comprendas Lo que el compite Baby, pa' que me comprendas Te siento un poco tensa, te 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 comita Vea cómo te calma, todo saldrá bonito Repítelo, te temo, que eso mismo yo haré Ya ves que estás sabroso, te calma la estrella Baby, pa' que me comprendas Con mucho swing Baby, pa' que me comprendas Lo que estás bailando Baby, pa' que me comprendas Lo que el compite Baby, pa' que me comprendas Cocote, gato Vaya, vaya Acabando Ósate Comprenda, pa' que me comprendas Me comprendas Baby, pa' que me comprendas Baby, pa' que me comprendas Baby, pa' que me comprendas Lo que el compite Baby, pa' que me comprendas Y también Baby, pa' que me comprendas Entonces, apoyando Sabroso, sabrosito Ya ves que estás subiendo Esto se está subiendo Esta copita Que te relajará Así comprenderás Esto te gustará Baby, pa' que me comprendas Lo que el compite Baby, pa' que me comprendas Estás seguro Bebe, pa' que me comprendas Lo estás bailando Baby, pa' que me comprendas Cocote, gato Milón, milón, milón Boca, gato Bebe, pa' que me comprendas ¡No, mirá! iet Baby, aquí me comprenda El coco tenado Baby, aquí me comprenda Con mucho su Baby, aquí me comprenda Hacia risa risa Baby, aquí me comprenda Te siento un poco tensa, vente este trajito Verás como te calma, todo es tan bonito Repítelo de nuevo, que eso mismo lo haré Ya ves que esto es amoso, te calmará lo sé Baby, aquí me comprenda Para que lo goces Baby, aquí me comprenda Con mi que la gente Baby, aquí me comprenda Eso es amoso Baby, aquí me comprenda Con mucho su Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Uf, 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 uf Uf, 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 uf Maravillosa presentación de los chicos del convite Que están disfrutando de este ambientazo Gracias nuevamente al señor alcalde municipal por la invitación Gracias Porque él es quien brinda este concierto Pásenla bien Seguimos No voy Píjate Píjate Jajajaja ¿Está bien el señor abajo? Uh, uh, uh Si te gusta que escúchame Si te le va a cruzar las teclas No voy a vivir Jajajaja Píjate Todo el mundo tiene problemas Fíjate No vale la pena No voy a vivir Cíjate 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 Si tu caro se te quedó Y la cosa ahorita cuesta un montón No voy a morir Si tu partido no fue el que ganó Y el caballo también se cambió No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir ¡Buenas suaves! ¡Buenas suaves! Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Colombia, San José Domingo, Panamá, Guatemala, Guadalajara, 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 Guadalajara. Puerto Rico, Venezuela, Guadalajara, 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 Guad La cura, la temora, lo guira, el bajo, el piano, la trupenda, lo sexo pone con este mambo acabando La cura, la temora, lo guira, el bajo, 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 el bajo. Sigue la fiesta, comitera Qué bonito, qué bonito Hácerá muy bien Que siga la fiesta Ahora sí Miguel Ángel Sur Acabando Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Esa es rosa, mamá, es un encanto Esa es rosa, mamá, es un encanto Enamorado, enamorado, enamorado Enamorado de ti Atacar aquí de acá, atacar aquí de acá Atacar aquí de acá, atacar Por una vez, de donde vi 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 Hey, mamita No me voy de aquí, yo vine a besar Mira esa muchacha, ay qué buena está No me voy de aquí, yo vine a besar Mira esa muchacha, ay qué buena está Mira esa muchacha, ay qué buena está Y tú sabes quiénes llegaron Los, 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 los Y yo te miro, y te machuco Y yo te miro, y te machuco Y yo te miro, y te machuco Y yo conmigo, y te machuco Y yo conmigo, que salgo el fruto Y yo conmigo, que salgo el fruto Y yo te miro, y te manchagoto Y yo te miro, y te manchagoto Lleva conmigo, te sale cuco Lleva conmigo, te sale cuco Eso, ahí nada más maestro Fuertes los aplausos para los chicos del comité Fuertes los aplausos Se van a su respectivo descanso Volveremos con más música para seguir compartiendo con ustedes Les dejamos la compañía de los diferentes medios de comunicación Volvemos